Hola, en este ejercicio vamos a obtener la ecuación diferencial, eliminando las constantes arbitrarias. El ejercicio es el siguiente, y es igual a c1 seno de 2x más c2 coseno de 2x. Como les dije, necesitamos eliminar esas constantes c1 y c2 y obtener la ecuación diferencial. Entonces vamos a comenzar a derivar y. Y, ¿cuál es la derivada de Y? Pues primeramente aquí hay una suma. Vamos a derivar primeramente c1 seno de 2x. Aclaro que esto ya es ecuaciones diferenciales, entonces es importante saber un poco derivar. Ahora, entonces, como vamos a derivar es Y' es igual a la derivada de seno de 2x, se deriva a 2x, eso es 2, y se multiplica por c1 seno de 2x. Entonces queda 2c1 coseno de 2x, perdón. La derivada del seno es el coseno. 2c1 coseno de 2x. Ahora vamos a derivar c2 coseno de 2x. La derivada del coseno es menos seno. Se deriva el 2x, la derivada es 2. Pero como es menos seno, se pone el negativo. Menos 2, que multiplica todo esto. Menos 2c2 seno de 2x. Aún no hemos eliminado las constantes arbitrarias y no hemos obtenido la ecuación diferencial. Vamos a volver a derivar. Y' es igual a la derivada del coseno es menos seno, menos, pongo el signo ahí, se deriva el 2x y se multiplica por todo esto. Entonces es 2 por 2 es menos, es 4, c1 seno de 2x. Y la derivada del seno, pues es el coseno, se deriva 2x, se va a multiplicar por todo esto. Entonces, como es negativo es menos, 2 por 2 es 4, c2 coseno de 2x. ¿Cómo lo hacemos aquí? Observemos la siguiente. Miren, observen lo siguiente. c1 seno de 2x y c2 coseno de 2x. Si observan bien aquí, esto lo tenemos aquí arriba. Lo tenemos como c1 seno de 2x y lo obtenemos como c2 coseno de 2x. Entonces vamos a hacer algo para facilitarnos esto. Primero, primeramente vamos a factorizar, nos conviene factorizar por factor común. Entonces va a quedar, ¿cuál es el factor común? Aquí es menos 4, para ambos términos. Entonces, pongo menos 4 que va a multiplicar a c1 seno de 2x. Aclaro, es importante tener unas pocas de bases de cálculo. Algebra, c1 seno de 2x, más, es más, c2, más que aquí, no sé por qué le puse, más, más, c2 coseno de 2x. Hemos factorizado y se dan cuenta que lo que se encuentra dentro del paréntesis, que es c1 seno de 2x, más c2 coseno de 2x, lo tenemos aquí. c1 seno de 2x, es decir, al inicio antes de derivar, c1 seno de 2x, más c2 coseno de 2x. Es decir que c1 seno de 2x, más c2 coseno de 2x, es igual a y. Y ya con esto se nos va a facilitar mucho obtener la ecuación diferencial. Entonces vamos a sustituir esto que es c1 seno de 2x, más c2 coseno de 2x, por y. Entonces menos 4 ya no va a multiplicar a eso, ahora va a multiplicar a y. Una vez esto, nos queda que la segunda derivada de y es menos 4y. Entonces vamos a pasar este menos 4 al lado izquierdo, con el signo contrario obviamente, y lo igualamos a cero y ya hemos obtenido la ecuación diferencial. Esto es todo. Esta es la ecuación diferencial. Fue un ejercicio que se nos facilitó, no en todos los casos va a ser así, pero hay que estar atentos en esas situaciones, en las que se pueda, como les digo, obtener, por ejemplo aquí que c1 seno de 2x, más c2 coseno de 2x, nos apareció acá abajo. Esto es todo, esta es la ecuación diferencial. Gracias.